...que luchan, que hablan, que gritan, que tiritan, y que son golpeadas, olvidadas, manipuladas, acosadas, y que saben llorar, pero que no callan. Mujeres de todas las edades, que reivindican y reinventan el mundo. Mujeres líderes, mujeres soldados, pescadoras, barrenderas, abogadas, poetas, maestras, doctoras, estudiantes, empresarias, matemáticas, filósofas. Mujeres políticas, sabias, extraordinarias, y mujeres devastadas. Las escondidas y las iluminadas, las que ayer fueron y las que serán las mujeres del mañana. Mujeres explotadas y mujeres que explotan, mujeres de la calle y mujeres en la calle. Y hay mujeres cercanas a todas las otras mujeres. Mujeres como estas, las de aquí, las de ahora, las de hoy, las que miran de frente, las que abren las ventanas. Mujeres de acción y de palabra. Mujeres como selvas, como bosques, como espejos para el resto del mundo. Mujeres que no callan, con coraje, con sueños, con fuerza y con templanza. Con los brazos abiertos hacia otras mujeres y otros hombres que sepan escucharlas. Mujeres que transitan, que empujan, que sostienen, que encienden luces y que apagan fuegos. Que construyen y reconstruyen y hablan. Demosles a ellos las palabras y hagamos lo posible, todo lo posible, para que su voz quede impresa y sea respetada. Para que su voz quede escrita y no sea manipulada. Para que su voz sirva a sus hijas y a las hijas de sus hijas y a las hijas del Nilo y a las hijas del mundo. Y sea una voz que crezca y se aposente, como se aposenta el mar o el aire después de la batalla. Bienvenidas a todas, a todos bienvenidos. Shukran. Buenos días, soy Alain Foll, director del Instituto Francés. Nada más para dar la bienvenida a vosotros, a agradeceros por su presencia. Quisiera, por supuesto, saludar a la presencia de representantes de Egipta, de España. Y me gusta saludaros, tanto los oficiales, los ponentes, los representantes de Comunicación para esas jornadas organizadas por la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género. Bueno, no soy constitucionalista, pero me acuerdo que ya que estudié griego, antipobrego, me acuerdo que un autor que se llama Aristofán ha escrito una obra muy interesante que se llama La Asamblea de FAM, La Junta de las Mujeres, La Asamblea de las Mujeres. Y bueno, me parece que quizás habríamos algunas correspondencias entre el tema de esas jornadas y la obra de Aristofán. Y nada más también para decir que creo que nos atañe lo que sucede en la Aurea Sur de Mediterránea, por supuesto, a los otros españoles, franceses, europeos, y que vamos a seguir con mucha atención entonces esos debates. Les agradezco mucho y les deseo unas muy fructuosas jornadas. Gracias. Bueno, buenos días. Reitero mi gratitud por estar aquí, sobre todo a estas horas tempranas, y por supuesto dar las gracias a todos los representantes, es decir, hombres y mujeres, del ámbito político, del ámbito diplomático, institucional, por la generosidad de estar arropando y apoyando el trabajo de la organización que presido, un trabajo de mujeres que llevamos más de 12 años trabajando en este país y en el mundo por una cultura de la noviolencia, desde el arte, desde la palabra de música y la poesía, por una cultura de paz. Y especialmente nuestra organización está unida en el corazón y en el pensamiento y en la solidaridad con las mujeres palestinas con las que llevamos trabajando más de 12 años. Este año vamos a destinar nuestro camino, nuestra energía, nuestras fuerzas y nuestra solidaridad con las mujeres egipcias en un momento político fundamental, donde las redes de mujeres son una de las claves fundamentales para la transformación de las realidades. Y luego algunas de las palabras de las mujeres egipcias. Desde Galia, Zlada, bloguera y activista, pasando por la feminista Nihal Sar, o por Month Hassan, directora de NARRA, Estudios Feministas. Todas y muchas más afirman juntas con rotundidad que no van a permitir ni un paso atrás después de lo conquistado. Vamos a estar, dicen las mujeres egipcias, en la parte delantera de la defensa de esta revolución que es nuestra. Pero también en la defensa férrea de los derechos de las mujeres. Los derechos de los pueblos jamás pueden ir separados de los derechos de las mujeres. La lucha por la independencia o la autodeterminación de los mismos tiene que ir de la mano de la lucha por los derechos de más del 50% de la población que somos las mujeres. Si no, ningún sistema político tendrá legitimidad ni moral ni democrática alguna. El objeto de estas jornadas se va a centrar en poner en valor el papel de las mujeres egipcias en el proceso de democratización de su país y de reivindicar la creación de espacios para la participación real de la defensa de sus derechos y la lucha especialmente contra la violencia de género que es la punta del iceberg de la desigualdad. El empoderamiento de las mujeres, protagonistas de la primavera árabe en Egipto y artífices y constructoras de la paz, así como su presencia en la creación de la nueva constitución egipcia, va a marcar el desarrollo de estas jornadas. Cuyo objetivo clarísimo va a ser el de contribuir a elaborar una serie de propuestas legislativas que promuevan la igualdad de género y las políticas de igualdad en Egipto. Esta plataforma trabaja en dos ámbitos, la denuncia de las situaciones de desigualdad y violencia y la sensibilización y la toma de conciencia a través del trabajo con los medios de comunicación. Por otro lado, trabajamos en la creación de redes internacionales de apoyo que refuercen el trabajo de las organizaciones de mujeres en el mundo y la protección específica de las defensoras de derechos humanos y lideresas. Trabajamos en estrategias de presión a las instituciones o representantes políticos y políticas para la inclusión en sus agendas políticas de la perspectiva de género de una manera transversal. Llevamos más de 12 años, como decía al principio, trabajando con las mujeres palestinas en la denuncia de la ocupación y la violación de los derechos humanos contra el pueblo palestino, pero también en la denuncia de la violencia contra las mujeres palestinas en sus pueblos. Y pretendemos con nuestro trabajo romper el silencio que permite la impunidad y la reproducción del delito del feminicidio, los crímenes contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres. Y esa rotura del silencio la hacemos no solo con el lenguaje del arte, sino a través de la politización de esta realidad. Para politizar dicha problemática, es imprescindible trasladar y promover experiencias e intercambios mutuos entre unas y otras, y trabajar juntas en la mediación. Aquí, el papel de las creadoras y las activistas, como herramienta generadora de solidaridad con las mujeres para presionar a los líderes políticos, son fundamentales para que las demandas de todas sean atendidas y escuchadas. Es fundamental, por último, garantizar para las mujeres la igualdad de derechos y oportunidades en todos los ámbitos de sus sociedades. La desigualdad de género afecta a todas las sociedades del mundo, independientemente de su cultura, de su religión y de su historia. Porque la violencia es el crimen más impune y el que más muertes causa de mujeres. Y la punta del iceberg de la desigualdad, por toda esta regla internacional, llevaremos al CAIRO una serie de propuestas que se realicen sobre la base de varios de los puntos que complementaremos en estas jornadas con la aportación de todos y de todas. Y voy a darle la palabra, después de introducirnos en lo que es un poco el fin de estas jornadas, que culminará con un viaje al CAIRO la primera semana de enero, precisamente para encontrarnos allí con las redes de mujeres y trasladar todo lo que elaboremos conjuntamente en estas jornadas, trasladarlas a los representantes políticos, a las diferentes organizaciones, para que la constitución egipcia se escriba en femenino. Y le doy la palabra, a mi derecha, a Juan González Barba, Director General para el Mediterráneo Magreb y Oriente Próximo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Muchas gracias, Cristina. Gracias a todos vosotros por vuestra presencia. Para el Ministerio de Asuntos Exteriores, esta iniciativa es especialmente valiosa por vuestra zona. La primera, porque desde el principio el gobierno, cuando empezó la Primavera Árabe, siempre pensó que la reacción española, lo que ocurría y el apoyo a los movimientos que se estaban produciendo en todo el norte de África y también en Oriente Próximo, era una cuestión que concernía a toda la sociedad española, ni siquiera a todo el arco político español. Y de ahí que se haya animado y alentado la participación de todo tipo de organizaciones de la sociedad civil. Eso por una parte. Pero además, en segundo lugar, porque tenemos desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ya, una larga cooperación con la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia del Género, especialmente, como Cristina ha recordado, por su involucración en el apoyo a la mujer palestina y a la cooperación palestina. En mi caso, la primera vez que tuve contacto con ellas fue estando en la Embajada de Israel y ahí participaron y organizaron conciertos de Navidad en Belén y luego también otra serie de actuaciones en el propio Israel. Hicieron una labor muy meritoria. La clave del éxito de la labor que han desempeñado y que van a seguir desempeñando es que siempre se han valido de socias y de organizaciones sobre el terreno, en el caso de Palestina, de organizaciones palestinas. Pero aquí ahora, en Egipto, veo que están estrechamente asociadas a su iniciativa. Ayman Esfur, la doctora Amani Esfur, también Gamila Esmail, a la que no he tenido el placer de saludar, pero me han hablado ya muy bien de ella y de la labor que ha hecho. Gada, quien conocí cuando vino a visitarme al despacho. Y eso es muy importante porque el riesgo que puede haber en una iniciativa de este tipo es que se malinterpreten los mensajes por no adaptarlos al lenguaje de la calle. Para eso es muy importante contar con la participación de egipcias que saben bien lo que está en juego y cuál es la manera más efectiva de trasladar el objetivo que se pretende con esta iniciativa sin dar lugar a malentendidos. Además, hay un aspecto que creo que también será muy apreciado en Egipto, donde España es un país al que se le tiene cariño y que tiene muy buena imagen y sin duda una de las cuestiones y objetivos que pondrán en valor Cristina del Valle y todas las participantes españolas en esta iniciativa es que la España actual no hubiera sido posible sin la plena participación de la mujer en la esfera pública en todos los ámbitos, político, económico, social, que ha sido una de las notas claves del proceso de transición y la democratización y consolidación de la democracia en España desde finales de los 70. Por lo cual, no quiero decir nada más, sino desearos éxito, que seguro que lo tendréis y que estoy convencido que la sociedad civil egipcia y las autoridades egipcias apreciarán mucho vuestra iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu persona, por el valor de tu persona y por el apoyo incondicional que siempre hemos tenido. Le paso la palabra a Hasime Bouziz, director de la oficina de la Liga Árabe de Madrid. Muchas gracias. 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 Hanzime por su presencia y el apoyo a este acto. Y voy a darle la palabra al señor embajador de Egipto en España, Ayman Seyledim. Y por supuesto, en nombre de la organización, he presido mostrar nuestra absoluta gratitud por su colaboración, por su presencia y su apoyo. Gracias. 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 mis dos horas luego ...se encadrón al mundo. ... y creo que... ... que está siendo asustado en el mundo. ... es que la seguridad de la edición... ... de la ciudadanía en México... ... y es un tema de la seguridad. ... y creo que la seguridad de la sociedad del mundo... ... en México... ... es que el descanso de la edición de la edición... ... no hubo ningún problema... ... en la edición de la edición... ... porque el descanso de la edición... ... y también el desarrollo... y que en este caso, en el caso de la Comunicación del Comunicación, El gobierno de la República en el 10 al 10 al final se dedica que esta esencialidad de la política y la sociedad y el entorno de la política que se hacía más grande en la presencia de la República. Nosotros nos hacía en la última semana en la situación de los señores que estaban en la política y que se hacía en la política y que se había hecho en la política y que se había hecho en la política y que se había hecho en la política Es decir, en el ámbiente me dijo que en el ombiente tiene un punto de vista más importante. La mayoría dice que los que se acudieron a las directrices de la sociedad civil. Cuando los que se acudieron a pedir que la sociedad o sea que se acudieron sus hotos santos, esto es muy importante. La parte superior de lositarios aplicables contra la vida. El otro paso fue que el gobierno de San Francisco y la asciación de la revolución del Comisión Nacional se abandona a la vida del Comisión Nacional del Comisión Nacional, y podemos ver algunos de ustedes con esas primeras relaciones, por ejemplo, los conocidos de los Comisión Nacional del Comisión Nacional del Comisión Nacional y esta canadra como el Comisión Nacional del Comisión Nacional del Comisión Nacional del Comisión Nacional y como la de la kπάs de São José Adolfo de los profesionales Muna Sif, Islám Laila Swayf, Ahedaf Swayf, Dr. Ayba Raouf, Dr. Muna Meena. Las señas que no hay que recordarles, porque hicimos la guerra con los hombres y no nos ayudaron a los Estados Unidos, sino que hicimos la guerra. Creo que no hay que recordarles en las frases del contacto cerrado de la guerra. Perfecto. Creo que a medida que el mercado no me puede abrucar a la guerra. Seguimos de este esfuerzo. Hay que haya acción por la sociedad social. Será que hay las cosas que hay que afecta a la guerra. Y en realidad hay que afectar a la guerra. El marido de la mujer es un hombre, pero en el caso de la mujer es más grande, es más que el marido de la mujer es más grande, pero el marido de la cara es muy bien, y en lugar de que el marido de cualquier tipo de violencia, no se hacía nada. Y el marido de la mujer es más grande que el marido de la mujer y la mujer de la mujer y la mujer de la mujer. Muchas gracias, Aymar. Especialmente su compromiso también con los cambios y las revoluciones árabes. Él ha sido el impulsor en este país de lo que fueron unos actos que se celebraron aquí, hablando de la primavera árabe, trayendo a todos los interlocutores e interlocutoras, en ese momento a todas las gentes activas, desde blogueros y blogueras, políticos y políticas activistas, mujeres de organizaciones, con unas formadas que fueron un éxito absoluto, que fueron un poco el preámbulo de que en este país se conocían, en primera voz y con testigos de primera plana, las realidades de los diferentes lugares del mundo donde los jóvenes y las mujeres estaban haciendo una verdadera revolución. Reitero mi gratitud a Bruno, también por todo su apoyo incondicional al trabajo de esta organización, y le paso la palabra. Gracias por tus palabras, Cristina. Habla muy bien, no solamente de ti, de tu organización, sino también de tu país, de la mujer y de tu país. De hecho, cuando hemos organizado con la Casa Árabe y otras instituciones españolas en mayo de este año, un encuentro aquí mismo sobre las primeras árabe, invitando a algunas personalidades de estos países, la parte más interesante finalmente de toda la discusión ha sido la parte dedicada a la situación de la mujer en los países del sur del Mediterráneo, animada precisamente por la plataforma. Lo que está ocurriendo en Egipto es obviamente de suma importancia, porque Egipto es, vamos a ver, el corazón demográfico, intelectual, político del mundo árabe. Y según el rumbo que va a tomar el curso de los eventos en Egipto, sabremos si lo que ha ocurrido, esta inmensa ola de esperanza que se ha despertado en Tunisia, después en Tarens Square, merece el entusiasmo que todos aquí en Europa hemos sentido hacia este momento, hasta esta primavera de nuestros hermanos árabes. Y adentro de este proceso, por supuesto, hay una pregunta clave, que es la situación de la mujer. ¿Por qué es clave? Por supuesto, porque interesa la mitad de la población ahí. Pero también porque en los ojos de la opinión pública europea, que a veces es muy ciega, y no se preguntan muchas cosas, va a ser el barómetro del éxito del fracaso. La gente no va a ver más allá, si hay más derechos económicos, más derechos políticos, pero van a ver solamente esto. Ah, están poniendo veos a sus mujeres. Bueno, ya se olvidó la primavera de la B, ya no será más. Ya, de nuevo, baja la cortina de hierro entre el norte y el sur del triángulo. Esto sería realmente triste. Por supuesto, nuestro trabajo como diplomáticos va a ser de inocuio, no hay que ver solamente este aspecto, hay otras cosas que son también muy importantes, pero hay que tomar conciencia de este hecho. Y ya ha empezado, ya ha empezado. Yo he visto con bastante preocupación que las primeras reacciones de la prensa francesa sobre lo que han ocurrido en las últimas elecciones en Egipcio, la gente se ha fijado en algunas declaraciones de órganos políticos, y no tanto en el hecho, por ejemplo, que mencionó el embajador, que había colas y colas de mujeres para ir a votar, que han participado, se han olvidado que las mujeres en Egipto estaban en la plaza Tahrir todos los días, y a ciertos momentos eran ellas las líderes del movimiento. Por todas estas razones, me parece una excelente idea que se organiza aquí en el Instituto Francés este encuentro y que se organiza con la presencia, la participación y bajo el liderazgo de las mujeres de Egipto que han venido. Porque tampoco, como europeos, no hay que caer en el defecto de imponer nuestras verdades, nuestras creencias, el tiempo del imperialismo, aunque sea solamente intelectual, se ha acabado, tenemos que considerar lo que está ocurriendo con un gran respeto y aceptar también, como diplomáticos, como diplomáticos lo digo, el diálogo con todas las fuerzas políticas que han emergido. Bueno, hay algunas y una región de serafistas por las cuales todavía tenemos un punto de interrogación, hay que ver, pero con todas las demás, por supuesto, se trata para nosotros de dialogar y si podemos convencer también de compartir algunas de las labores que hacen, creemos nosotros, que es parte del patrimonio general de la humanidad, que son los derechos humanos y de la mujer. Muchísimas gracias, por lo tanto. Bueno, ya ha llegado la palabra de las mujeres egipcias. Voy a presentarles a Manny Asfour, diciendo que es la presidenta en Egipto de Mujeres para el Negocio, ha sido también representante de lo que es ahora ONU Mujer, está aquí también quien fue su expresidente, Inés Albevi, a quien le doy las gracias profundamente por estar acompañándonos esta mañana aquí. Y le doy la palabra a Manny Asfour, que además será una de nuestras contrapartes en la organización de ese recorrido por seguir a país, que es Egipto, y para trabajar juntas en la conquista y en el avance hacia un mundo mejor. ¡Gracias! 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 plautizamos! ¡Gracias! No es posible que haya estesmarrado en el marrón, porque este es el marrón del marrón. Desde el marrón, hasta el siglo XIX, se acabó en el año 19. Y en el año 1923 se acabó la primera vez, la primera vez, la primera vez, la primera vez, la primera vez en el marrón. Ahora estamos hablando ahora, no solo en el año 2011, pero desde el año de la antigüedad, en el Madre. Aquí tenemos la primera vez, para la escuchar en el siglo XIX. Pero quiero decir que el marrón es el marrón, el marrón es el marrón y el marrón. Y es el marrón, del marrón, y el marrón. el trabajo de la sociedad. La mujer, y la sensación de la sociedad, es que el crecimiento de la sociedad es el crecimiento de la sociedad. Escribíte al poder de la acción y la fuerza en la acción de la sociedad. De esto, es que la mujer, o la tecnología de la sociedad, para que se comparta con la sociedad, es más fácil de alcanzar la sociedad. y no puedes disminuir la violencia del pericolero y no puedes confiar la violencia del pericolero porque las dos están muy importantes con una relación más fácil. Y no debemos, desde que el proceso de la violencia de todas las personas y las organizaciones y las autoridades del pericolero, las autoridades del pericolero, y los recoges de la violencia. La violencia tiene un gran poder desde que el proceso de la violencia. Así que hoy nos ayudaremos con los niños de la iglesia de la iglesia para ver cómo se hayan tratado de la pregunta y la agresía a la punta de la guía de la guía de la gestión de la guía, de la guía de la guía y cómo hay un imperio, en el bosque, especialmente en la caída de la ciencia del mundo. Y esto es un problema. Hay que tener una acción de la caída de la ciencia y la ciencia del mundo. Y no puede utilizar el dinero como escribe a ninguna acción de la ciencia. Hay que tener una acción de la ciencia y la ciencia de todo el mundo. y que la educación y la cultura del marco y la cultura del marco no se puede tener en cuenta y que hay una relación entre la cultura y la cultura del marco y la cultura del marco y la cultura del marco y creo que hoy día con ustedes y la historia de la cultura del marco y la cultura del marco y el marco y la cultura del marco y la cultura del marco y la cultura de la cultura y la cultura y la cultura Muchas gracias a Mali Antes de hablar con Jamila Ismail le voy a dar la palabra a Gada Ahmed Khalil investigadora en cuestiones del Mediterráneo egipcia y coordinadora de las acciones de la plataforma de mujeres artistas en Egipto Muchas gracias Cristina Agradezco primero a la plataforma porque me ha dado esta oportunidad Agradezco también al Ministerio de Asuntos Exteriores Yo la verdad soy investigadora en cuestiones del Mediterráneo y siempre me ha llamado la atención de que la mayor parte de las iniciativas que hay entre el norte y el sur del Mediterráneo son de tipo más bien político económico y siempre la parte de la sociedad civil está pero está no de la manera necesaria o necesitada Entonces cuando hablé con Cristina y me ha comentado el proyecto la verdad que me ha gustado mucho porque he visto que es un proyecto que es de sociedad civil a sociedad civil Estamos viviendo hoy en día en un mundo donde la globalización nos matiza todo y no nos deja a veces ni siquiera oportunidad para opinar nosotros mismos He visto que es una buena oportunidad para demostrar aquí en España o si tengo la oportunidad de demostrarlo en otros sitios la naturaleza de la mujer egipcia que supuestamente y seguramente todo el mundo se ha escuchado de la historia porque la mujer egipcia siempre ha participado en la vida política económica y cultural de Egipto pero hoy en día tenemos otros ejemplos que son ejemplos más recientes más doctora Mania Ascur ha participado con ella en una conferencia la verdad que da un ejemplo muy peculiar de la mujer egipcia también la señora Gamila Smael también y hay muchas más mujeres pero es considerado un punto para si podemos intercambiar experiencia a nivel de sociedad civil en cuestiones relacionadas con la mujer porque España la verdad que ha pasado por esta transición de una manera muy pacífica muy democrática y muy buena entonces si podemos intercambiar esta experiencia para que salgamos de este periodo que tenemos o de esta etapa que tenemos hoy en día en Egipto pues sería muy bueno y la verdad que es un honor para mí tener esta oportunidad gracias gracias Cristina bueno y cerramos con las palabras de Gamila Ismail Gamila es una activista política histórica desde hace muchísimos años es periodista egipcia eh Gamila se ha presentado en las próximas elecciones iba a presentarse como candidata a las presidenciales pero bueno las leyes del consejo militar que han sacado no permiten que eso sea posible y ella va a las elecciones parlamentarias y por el partido hogar y bueno es un privilegio y un honor tenerte aquí Gamila y conocer tus palabras y tus opiniones gracias 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 chino gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.